La concentración de CO2 en la atmósfera, responsable del calentamiento global, es en la actualidad de 400 partes por millón. Récord desde que el ser humano habita el planeta. Efectivamente, uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en todo el planeta. Para hacerle frente, estos científicos de la Universidad de Sevilla han desarrollado un método para capturar el CO2 emitido en la industria. La industria se basa en esto, en la cal. Se calienta a alta temperatura y entonces, al contactar, absorbe el gas contaminante. El CO2 queda en estado sólido en la piedra y no va a la atmósfera. La técnica ya existía. La novedad de estos científicos es esta. El sonido. El sonido lo que hace es agitar el gas, básicamente. Agitar el gas, con lo cual se ponen en contacto más fácilmente las moléculas de CO2 con el sólido, con el óxido de calcio, con los sitios donde el CO2 va a reaccionar para que se quede ahí atrapado. El sonido, a cierta intensidad, multiplica la capacidad de la cal de absorber el gas responsable del efecto invernadero. Tiene que ser superior, típicamente, a unos 130 decibelios. La idea es que, en el futuro, plantas industriales que produzcan emisiones de CO2 por combustión instalen dispositivos como este a gran escala. Y que no hubieran emisiones de CO2 a la salida de cualquier planta, ya sea una cementera, una planta central térmica, se podría aplicar para cualquier planta. Yo creo que es un paso muy prometedor y esperanzador. Un paso dado, por cierto, en la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla. Gracias.